Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la siguiente integral definida integral de e a e a la cuarta de dx sobre x por la raíz cuadrada del logaritmo natural de x para resolver esta integral vamos a utilizar la fórmula de la integral de v a la n por db para usar esta fórmula primero hay que transformar nuestra integral en lugar de escribir raíz cuadrada vamos a escribirlo como exponente 1 medio y ahora lo que vamos a hacer es subir esto al numerador cambiando el exponente a negativo o sea que sube como logaritmo natural de x elevado a menos 1 medio y aquí el dx sobre x queda aquí adelante de esta potencia entonces podemos ver que ya tenemos aquí v a la n porque tenemos una función elevada a un exponente entonces v va a ser el logaritmo natural de x y vamos a obtener el valor del diferencial debe debe va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de x que es 1 sobre x y multiplicamos por el diferencial de x esto también lo podemos escribir como de x sobre x si multiplicamos simplemente el 1 por dx que nos queda de x bueno todos estos cambios los vamos a hacer aquí en la integral de tal forma que ahora en lugar de tener la variable x vamos a tener la variable v pero al hacer un cambio de variable también los límites de integración van a cambiar así que hay que calcular los nuevos límites de integración vamos a empezar por el límite inferior ponemos que si x es igual a e v va a ser igual al logaritmo natural de e porque se sustituye el valor de x aquí en la expresión para v entonces aquí en lugar de x nos queda e y por eso queda logaritmo natural de e el logaritmo natural de e es igual a 1 ahora vamos a sustituir el límite superior así que ponemos que si x es igual a e a la cuarta v es igual al logaritmo natural de e a la cuarta bueno logaritmo natural de e a la cuarta es 4 porque un logaritmo natural con una exponencial se cancela ya que son funciones inversas y nos queda simplemente el exponente que es el 4 bueno ahora vamos a escribir nuestra integral con los nuevos límites de integración en lugar de la e nos va a quedar 1 eso aquí en la parte de abajo y en lugar de e a la cuarta nos va a quedar 4 eso aquí en la parte de arriba también vamos a hacer aquí los cambios de variable en lugar de poner logaritmo de x vamos a poner v así que nos queda v a la menos un medio y en lugar de poner dx sobre x vamos a poner db entonces aquí nos queda db entonces ya tenemos aquí v a la n por db así que podemos aplicar esta fórmula de integración y nos va a quedar v a la n más 1 o sea menos un medio más 1 y también en la parte de abajo es n más 1 así que también queda menos un medio más 1 ahora ponemos esta línea vertical y seguimos escribiendo los límites de integración que son de 1 a 4 antes de sustituir estos límites de integración conviene realizar estas operaciones que están aquí entonces para eso un entero es lo mismo que dos medios así que nos queda menos un medio más dos medios lo cual es igual a un medio en la parte de abajo también menos un medio más dos medios es un medio ahora aquí vamos a hacer división de fracciones para eso a la v le ponemos un 1 abajo y aplicamos regla de herradura así que nos va a quedar 2 raíz cuadrada de v porque también fíjense que en lugar de poner v a la un medio podemos volver a escribirlo como una raíz cuadrada lo cual nos va a resultar más conveniente para sustituir estos límites de integración y en la parte de abajo pues nos queda este 1 ese 1 no hace falta escribirlo podemos simplemente ponerlo así 2 raíz cuadrada de v y ahora sustituimos los límites de integración primero sustituimos el límite superior que es el 4 así que nos queda 2 raíz cuadrada de 4 y luego ponemos un menos porque siempre se hace aquí una resta y sustituimos el límite inferior que es un 1 así que nos queda 2 raíz de 1 calculamos ahora las raíces cuadradas raíz de 4 es 2 y raíz de 1 es 1 2 por 2 nos queda aquí 4 y 2 por 1 2 y luego 4 menos 2 es 2 y este de aquí es finalmente el resultado de esta integral ahora les dejo a ustedes esta otra integral integral de 1 a 3 de dx sobre 2x menos 1 en este caso ya no se utiliza la fórmula de v a la n sino la fórmula de dv sobre b así que los invito a que intenten hacerlo realizando el cambio de variable y también calculando los nuevos límites de integración y ya en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios comentarios